¿Qué es la opción militar en Venezuela? Prácticamente no ha habido ninguna voz de alguna institución política o de otra naturaleza que haya dicho algo distinto a condenar cualquier uso de la fuerza para la resolución del conflicto político que tenemos en nuestro país. Yo me sumo a esa postura, yo creo que no podemos alentar una cosa como esta ni saludarla, sino todo lo contrario. La salida en Venezuela no es por la vida de una intervención militar o por la vida de la violencia. La solución al conflicto político en nuestro país tiene que ir de la mano de la constitución y de las opciones que la constitución nacional brinda. El rol de la comunidad internacional tiene que ser el del acompañamiento y el de crear condiciones para que en Venezuela se den, bueno, lo que muchos aspiramos, un proceso de negociación política en el cual precisamente la comunidad internacional sea garante del cumplimiento de los acuerdos a los cuales se llegue. Si algo pudiéramos decir que ha generado o ha causado este anuncio del presidente norteamericano es crear conciencia de la urgencia de una negociación política. La urgencia de una negociación porque quien crea que el conflicto político en Venezuela desapareció con la Asamblea Nacional Constituyente que se eligió recientemente, está equivocado. En Venezuela el conflicto no se ha resuelto. Hay muchas situaciones todavía que generan tensión social y política y además de eso yo quiero decir que cuando se habla de que la constituyente trajo la paz, yo creo que es una paz frágil. Estamos nosotros todavía sentados sobre un volcán porque tenemos muchas dificultades políticas, económicas y sociales. Por eso es urgente la idea o la necesidad de una negociación política, incluso, incluso entre las fuerzas que se le oponen al gobierno y el propio gobierno del presidente Maduro, pero incluso también para las relaciones internacionales es importante que se active una política de negociación para resolver los conflictos con otras naciones, para que Venezuela, bueno, pueda reinsertarse sin ningún problema en un conjunto de organismos en los cuales está prácticamente contra la pared por las situaciones que se viven aquí a lo interno en materia de derechos humanos y en materia política. Yo hago un llamado pues a que efectivamente no se siga estigmatizando la negociación como mecanismo de solución de los conflictos porque cuando estigmatizamos la negociación le abrimos las puertas a la confrontación y a cualquier tipo de opciones, incluso a las más locas que se nos puedan ocurrir. Hasta aquí mi comentario de hoy.